Desargo palabras cada 5 segundos Listo, Charly, suéltalo, la maranta, coque o no Yeah, 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 todos, todos Vamos, coque En 3, 2, 1, tiempo Cargando, que manera Lo mismo que hace cualquier dupla cuando hay en tu carrera Tienes que entender que soy el ring Yo hice caídas, cual para caídas tienes Vigia o trivilín, soy el ring White King, como un gigante Y veo a los pequeños gritando Ignorantes, siempre y cuando yo piso Pero es que hay gente como tú Que sin detalles yo lo veo y lo analizo Tienes que entender que yo ando en el ring Pues el mercurio te afecta como el mercurio de pinta Así que calma, que, 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 marica Dinamita y tu cara más fracas que el de la cristonita Para que no entiendas que no lo ensayas El gafas es tan rolo que estaba barriendo La orilla de la playa Eres tan simple como un ponche de cualquiera Tienes sal de hambre, pues escucha mi carrera Para que quieras, pero normal Eres culpable de ser un tonto Es genial, aunque bueno, te voy a matar No estás culpable porque aunque se crea reptil Sabemos que el hombre es normal O mal, pero al que te va Yo me retracto y tu retrato es como el de mi nieto Solo eres un obsoleto Eres la peor desombra de tu ciudad Hay un insulto pa' tu gesto Tiempo, 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 tiempo 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 Tres, dos, uno Ya como sea le gano a este venezolano Natural es que lo haga cual quemare la mano Siempre que lo hago aquí demuestro soy colombiano En mi pueblo natal Yo aquí vengo y te gano Porque sí, soy un pelino Con sicino Te demuestro más tonteado que un lopardo Yo lo hago y te adivino Soy un queso por lo viejo Puedes sentir el olor que cago Yo por vinagro Tus pensamientos Si piensas miento Siempre lo hago aquí al momento Mentiras Lo que me dijiste Que tengo sed de hambre Te escuchaste eso Te parece un chiste Suma los puntos Y los míos serán mejores Tú no tiraste rimas de improvisadores Aquí me dices retrasado Que tiene moto y es mejor Pues te tengo una multa De tercer grado Si jude Para el papel un policía Siempre que te lo pido Aquí todo el día Tú eres un puto conchudo Eres gómico Pero como champi En tu minuto Quedaron mudos Las partidas Como flumstie No lo hago y tengo Todas las técnicas Dizzy Que te mates No tienes la lírica Tú un clona Cloné tu pan Y tu hambre Se quedó en casa Segundo grado Segundo grado 12 cuartos Con una temática ¿Listo? Charry está listo La temática es Economía ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 12 cuartos Economía ¿Listo? 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 En la primera vez de baila Hola muchachos Y tú desde el streaming Ya sabes Comenta tu favorito Vamos en 3 2 1 Que no tiene motos Y ahora vende espanadas Después vender hamburguesas Chicos de puta sacada Colombia y Venezuela Se parecen camaradas Ambos creímos Que el petro nos salvaba ¿Qué es lo que me dices? Si no puedes aquí Hacerlo con estos infelices Puede que te pises Yo te vine a demostrar Que yo tengo buenas Y tú vienes raíces Si no entiendes bro Pues no lo comprendes ¿O acaso crees Que tú aquí te vendes? Yo hago Free por cultura Tú dices que no quieres comprar Y vendes comida basura ¿Qué? La que la te la vacile Que hablar de economía Entre hoy a lanzar En proyectiles También tú crees Que el petro te salva Cuando el petro llega aquí Yo vendo la moto Y me compro otra en Chile También Que me reciba Por si no sabías Tú eres española Pero no eres la monarquía Por lo que digo Hola Por si no sabías Soy el euro Y el dólar Está llegando todavía ¿Qué diría? Pero que eres un disfraz De ganarme Sé Sabes que no eres capaz El problema De que seas dólar Y que yo sea euro Es que nadie me conoce Sabiendo que valgo más Sí, bro Es real Es la temática Que yo debo continuar O es libre La que seguíamos Aquí cabrón No importa lo que sea Tu napa O de valor Porque bro Te llego el mío Siempre que lo hago Y aquí yo te digo Freestyle en la parranda Yo tengo un flow Que es como un mago Y piden el mío Esto es oferta y demanda ¡Fontra! Tú no me igualas a mí Siempre que lo haces Aquí tú eres un guarabí Tú eres el dólar Y yo el euro Yo soy el rublo ruso No me conoces Si aún así surgí O sea, él hace la demanda Y también Este imbécil O sea que está Como que un poquitico crazy Además Que ignorancia Si tú haces la demanda Y la oferta Te pagas tu mismo Entonces ¿Dónde está la ganancia? No lo entiendo Mi camarada ¿Es libre o no es libre? Deja de preguntar Maricadas Que eso Ya se ve como un idiota Al comenzar de preguntar ¿Qué hago? Y cuando su negocio Va a la anzota No lo puedo a la banca No lo puedo a la banca Porque se les nota Parcero Y además Hay que ser sincero Que no lo emplee por dinero No quiere decir Que no haga dinero Y deja de preguntar ¿Qué vendo? Que yo vendo lo que Tiene que entenderte La forma en que yo te juego Hace ningún rival Por ser grande o pequeño Me doblego Obviamente que prefiero Más dinero que amigos Porque con dinero Puedo tener amigos nuevos No has tenido más barras Y más conocimiento Si tengo amigos Hago una canción Y tengo un millón al momento Aquí En este monumento Soy Stephen Hawking Me diferencias En el más movimiento El problema De un millón de amigos En realidad Es que cuando necesitas Uno de uno Ninguno de ellos te da Así que tú te calmas Goto que payaso Hay uno que cortó sus dedos Contando con dedos en sus brazos Deba en sus brazos Y esa es la verdad Pero él es el que quería amigos Y se lo tenía que aclarar Por eso Tengo que demostrar Amigos Uno me basta Con mi mamá La mejor amistad La mejor amistad No es un amigo Es una amiga Así que disculpa El error que tú tengas Y que lo digas Además Mis amigos lo logro Tengo un solo amigo Y se llama Chan Y tengo moto Y para llevarlo le cobro Para llevarlo le cobro Analfabeta Canto que me dice Que hace chino Ni siquiera lo respeta Aparte que me dices En esta reta De amigo o amiga Y cual tú A los dos le pides plata Si yo no lo macheto A él no le interesa A mi respeto Para Chan No le pone comida en mesa Tienes que entender Que a mí eso no me estresa Yo no tengo tiempo Pa' curar Tu dolor de cabeza Pero de igual manera Me dice este mongolo Mi dolor de cabeza Me lo cura el pangolo ¿Cómo le vas a alimentar La mesa a este mongolo? Si no tienes Ni siquiera Para llenártela Tu sonido ¿Listos? 3 2 1 Pasapoque 1 1 2 2 2